Y vamos a proceder con el unboxing de ARMS, título del año 2017 y título que casi es de lanzamiento con la consola y es que me he hecho con él hace poquito porque recientemente he adquirido una Nintendo Switch normal, yo tenía la Lite y este es uno de esos títulos que, aparte de que se puede jugar de muchas maneras, la gracia está en jugar con los Joy-Con porque reconoce, o por lo menos tengo entendido que reconoce muy bien el movimiento de ambos mandos y la gracia de Diego está en jugarlo en la televisión, entonces bueno, pues vamos a ver un poco que nos encontramos dentro de la caja al final del vídeo os enseñaré imágenes del título y nada, cualquier cosa me la dejáis aquí en comentarios suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en siguientes vídeos, que vaya bien, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!